Estamos de vuelta en Cuenca en directo empezando la semana con pie derecho y con cosas positivas que a ustedes cuencanos y a todo el país entero les encanta como son las semanas internacionales. Para mí un placer siempre conversar en este espacio de entrevistas con Ana Paulina Crespo, es directora de Relaciones Externas del municipio de Cuenca y nos trae una semana muy interesante como la Semana de la India. ¿Qué les parece? ¿Quieren conocer más? Pues la Pauli, ¿quién mejor que nos cuente? Bienvenida. Todo listo ya para el próximo miércoles 22. Muchas gracias, Cari. Siempre un gusto estar acá. Un placer. Bueno, compartiendo todo lo que venimos realizando en temas de cooperación internacional, de interculturalidad dentro de la ciudad. Y bueno, pues en esta ocasión un país tan lindo como la India, un país con una cultura extraordinaria y comenzamos este miércoles. Este miércoles, ¿qué es lo que nos trae la India? Porque en realidad uno conoce el tema gastronómico, obviamente el tema de arte también, pero aquí vamos a tener diferentes aspectos. Y yo he dicho y siempre recalcado contigo presente, hemos hablado de manera personal también con algunas autoridades y gente que conocerá la cultura. Dice que bueno que estas Semanas Culturales nos involucren un poco más y se democratice más también la cultura, ¿no? Que llegue a todo nivel. Entonces esto sin duda es positivo. ¿Qué vamos a ver en esta Semana de la India? Exacto, Cari. Bueno, ese es uno de nuestros objetivos y lemas principales, el traer el mundo a cuenca. Que la gente no tenga que salir para conocer nuevas culturas. Y bueno, pues hay una serie de actividades. Hemos cogido un poquito de todo para que la gente pueda conocer de la gastronomía, del arte, de la música, del folclore. Iniciamos el día miércoles con una rueda de prensa, bueno, de inauguración de la semana, pero también dando a conocer todos los vínculos de cooperación que estamos generando con la India. La India es experta en temas de telecomunicaciones. Entonces justamente nos han dado algunas becas para ETAPA, nuestra empresa pública municipal. Y bueno, pues tendremos una serie de actividades, un ciclo cine durante todos los días de la Semana Internacional. Las películas se estarán proyectando en la Escuela Central, conocida ahora como el Museo de la Ciudad. Van a estar siendo proyectadas de manera completamente gratuita. También en la Universidad de la SUAI, que la academia se ha sumado también a esta Semana Internacional. Y bueno, pues el miércoles también iniciamos una muestra de arte hindú. ¿Esta en dónde va a estar expuesta? Esta va a estar expuesta en el PRAC, en el Portal Regional de Artesanías, que queda en la Avenida Huayna Cápag y Calle Bolívar, para quienes no conocen. Hemos trabajado muy articulados con la Embajada de la India. Entonces ellos han sido quienes nos han dado todas las piezas de arte, en conjunto con el agregado cultural, que es Juan Batallas. Un saludo muy grande a Juanito, pues que ha sido pieza fundamental para el desarrollo de esta Semana de la India. Bueno, y sabemos, bueno, todas las semanas internacionales han sido destacadísimas, pero sabemos que esta de la India va a estar completa. Sí, esta sí, bueno, hemos botado la casa por la ventana. El día jueves vamos a tener, bueno, también el ciclo cine, y en la noche vamos a tener un desfile de modas de trajes hindús. Estos trajes fueron traídos exactamente de la India hace pocos días, acabaron de llegar. Tendremos saris, que es la vestimenta tradicional de las hindús. Y trajes también más contemporáneos, que los utilizan las hindús en su día a día cotidiano, que tienen ya mucha mezcla de fusión entre la moda también occidental y la moda oriental. Esto será a las 19 horas en el Mall del Río. Y bueno, pues quienes estarán desfilando los trajes son las de Reinas de Cuenca en conjunto con la reina actual. ¿Tú estarás también ahí? Yo también voy a desfilar. Qué maravilla. Aparte que son tan vistosos los trajes de la India, yo creo que todos van a estar emocionados de poder visitar y ver este desfile. ¿Esto es abierto al público? Esto es abierto al público, va a ser en el patio de comidas. Antes les dije 19 horas, está mal, es 18 horas 30. En el patio de comidas del Mall del Río. Y bueno, pues también fue una linda iniciativa que la Fundación cumple a este proyecto de interculturalidad. Estamos con Reina Nueva, así que ella también se está sumando a apoyar este tipo de proyectos. El día viernes, en cambio, tenemos algunas actividades más. Además del ciclo cine, vamos a tener un musical de Bollywood. No sé si han escuchado acerca del Bollywood. Muchas gracias. La cultura tan famosa del Hollywood en la parte occidental de Estados Unidos, pues ellos tienen el Bollywood. Y se ha sumado también la empresa privada para apoyarnos y va a haber un musical de Bollywood en las escalinatas. Esto sí es a las 19 horas. Esto va a ser hermoso también. Va a estar precioso porque como es en la noche. Va a ser una semana imperdible, imperdible para todos. Bueno, y sabemos que hay para los niños también espacios interesantes, ¿no? Ahora que está tan de moda este tema de las mandalas, pues va a haber también una exposición de arte, o una escuela de pintura. Un taller de mandalas. Sí, esto se va a realizar en el patio, comida urbana, en la avenida 27 de febrero. Ellos también nos van a apoyar con este taller de mandalas para niños. Ahí van a estar algunas artistas enseñándoles a los niños cómo pintar mandalas, que ahora se ha vuelto una técnica de relajación. Porque mientras uno más pinta, y bueno, el significado de la mandala, que es el círculo perfecto, que significa la eternidad, entonces es una técnica que no solo gusta a los niños ahora, sino también a los adultos. También a los adultos. Muy lindo, sobre todo tan colorido y que te deja, como tú bien dices, relajarte y expresar muchísimo los pensamientos que a veces están un poco guardados. Bueno, aparte de esta Semana Internacional, es importante también destacar, Pauli, todo el trabajo que han venido haciendo en conjunto. Hemos visto imparable a Napoleón durante todos estos meses y también las relaciones bilaterales que se han generado con Indonesia, que tú me comentabas, que se vienen cosas importantes. Sí, bueno, hemos articulado muchos vínculos de cooperación últimamente con países asiáticos, dentro de ellas Japón, Vietnam, Indonesia, en esta ocasión la India. Con Indonesia estamos justamente firmando un convenio de cooperación con una ciudad muy emblemática de Indonesia, es la ciudad de Bandung, una ciudad muy turística, de la cual queremos aprender mucho todo el manejo turístico que poseen, una ciudad patrimonial, con un centro histórico espectacular, así que, bueno, pues ahora justamente en fiestas de Cuenca se estuvieron ya definiendo los últimos detalles. Vino una delegación directamente desde Indonesia para finiquitar ciertos temas y esperamos ya que en el mes de diciembre esté firmado el convenio de hermanamiento y, bueno, pues el próximo año ya podamos ver resultados. ¿De qué se trataría este convenio? ¿Cuáles serían los beneficios para la ciudad de Cuenca? Bueno, tiene algunas aristas, entre ellas, una de las principales del tema turístico, de asistencia técnica por parte de ellos en el ámbito turístico. También hemos trabajado mucho en lo que es desarrollo económico, esto lo estamos articulando directamente con la EDEC, nuestra empresa de desarrollo económico, y se va a instalar una pequeña tienda de Indonesia en el Prague, que se va a llamar Little Bandung, y una tienda de Cuenca en Bandung, con todas las artesanías que maneja el portal regional de artesanías. Entonces, a través de este convenio, pues nosotros estaremos enviando nuestras artesanías y ellos a su vez enviando las suyas. Qué maravilla, eso va a ser bueno también porque obviamente una partecita de Cuenca va a estar allá. ¿Qué les parece? Queremos felicitarte mucho, Pauli, pues y la invitación final a todos los cuencanos y a quienes también estarán de visita por acá, sabemos que a nivel país muchos les interesa las semanas internacionales, así que pues también a través de la señal de unción televisión y los reportajes que cubrimos puede conocer más de cerca. La invitación final. Muchas gracias, Kari. Bueno, que no se pierdan la clausura también, que es en el portal regional de artesanías del 25. Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche tendremos música, gastronomía, tendremos bailarinas hindús. Y bueno, pues que sigan nuestra agenda en nuestra página de Facebook, Cuenca Internacional, en nuestro Twitter como Cuenca y NTL, podrán encontrar mucha más información y que no se olviden que todos los eventos son completamente abiertos y gratuitos. Gratuitos para ir en familia y disfrutar desde los más pequeños de casa, en realidad abrir nuestra mente y conocer todas las culturas de cada uno de los países que nos visiten estas semanas internacionales. Siempre agradecidos con tu presencia y encantados también de apoyarles. Para diciembre se viene... Brasil. Brasil, con eso se cierra ya con brocha de oro. Que se vayan preparando ya todos los amantes de la samba, que tendremos muchas sorpresas. Muchas sorpresas y el próximo año igual una agenda muy apretada que lo trae con muchísimo gusto la de la Dirección de Relaciones Externas. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Ahí estaremos dándoles los pormenores de lo que será esta Semana de la India, a partir del miércoles 22 hasta el 25. Imperdible para todos los cuencanos. Venimos tras la pausa. Ponle cuajera a tus sueños, deposita dos fundas con tus datos en Western Union y participa por 5 mil dólares. Combos para tu cocina y premios al instante. ¿Quieres saber qué hemos hecho en la India?